Hola, soy psicólogo de perros, estoy haciendo una equilibrada a este perro, que es bipolar, ataca a todo el perro, perra, persona, pero lo dejas un poquito, vale, yo me alejo, lo dejas un poquito, y ahora, quiero ver cómo va la cosa, que esto se estresa. Como estamos viendo, las imágenes que están viendo no lo podríamos hacer antes, realmente este perrito atacaba a todos los perritos, no se podía acercar a ningún perro, no podía ver ningún perro, ladraba mucho, nada más salía a la calle, realmente lo que estamos haciendo en estos 20 minutos del exterior es una socialización a los perros y a los seres humanos, para que no tenga el perrito ningún problema a terceros, ni los dueños tampoco. Como estamos viendo, están juntos, realmente no se conocen, nunca se han visto, realmente esto es la magia de Brucan, realmente sabemos interactuar con nuestras mascotas e informamos de la correcta y pertinente información a nuestros futuros líderes que quedan aquí en Brucan, una vez ya trabajado, sin más voy a dejar ya a los perritos cada uno con su dueño, y vamos a proseguir la marcha, perdón, que nos queda mucho trabajo. Hasta pronto amigos, siempre es grato ponerles un vídeo informativo de los trabajos tan bien hechos que hacemos aquí en Brucan, ¿eh? Ver para creer. Gracias amigos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.